¿Qué pasa, colegias frikis? Lomas y frikeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro Les Blender. ¡Zombio! Estamos volviendo a entrar al Palacio Real a petición del estúpido médico para su estúpido libro y tenemos que ir a la estúpida biblioteca. ¿Por qué todos son retutamente estúpidos? Porque es una misión estúpida que hacer cuando hay un apocalipsisombia y hay cosas más importantes que leerse un libro. Y si eres un científico y necesitas ese libro para una cura, ¡Vete y búscalo tú! Todo sea por cultura. Ya estamos a otro, ¿cómo hay que ir a buscar? ¡¿De lo libro?! ¡Clarando! ¿Por qué cargas? Sigue vivo, ¿verdad? Sigue vivo. Se ve. ¡Sí! Mira, ya he regresado. Veo que me has encontrado el libro de diezme de ahí arriba. Lo siento, tengo que volver a trabajar. ¿No podes escoger lo que necesitas? Ah, tenemos que ir por la puerta bloqueada. ¡Mmm! No la viante activada. No, yo tampoco. ¡Joder! Más música, creepy. Vale. A ver, a otro lado lo que desbloqueamos Si, pero toca la zona Creo que... creo que... No, hasta ahorita son desde siempre Si, lo que marca son los que están encerrados ¿Vale? Sigamos Mierda Objeto ¿Ves que todo se cambia de sitio? Yo no estoy loca Si, me molesta Me molesta Vale, seguro que la apoya Pero no me esté jodiendo ahora, coño Y seguro que es genial Cuando no hay una apocalipsis zombie Me molesta la munición Me molesta, cabrón Se me parece la munición La munición que había aquí suelta, tirada Cinco de munición, más la munición del zombie También que estaba ahí Me cago un chum... Por si no me ves que sepa que hay munición tirada Antes de irme a dormir En el refugio Voy a venir a buscarla Porque yo creo que cada vez que vas a un refugio Se limpia todos los cuerpos Se limpia todo el resto Joder, tú Tú muerto Pues no es otra cosa Ahora, un ascensor con sillón ¡Olé los cojones! Anda, vámonos A ver si está Y te enervate list Una más salida Cinemática No, cinemática no, piso nuevo Tienes que escanear una cámara de CCTV Tienes que escanear una cámara de CCTV Porque el piso de arriba es completamente diferente Tienes que escanear una cámara de CCTV 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 ¡Joder! Pero él, es que no me imaginaba que eso fuera ese niño, no! No sé, de nuevo fiar Una flecha para adentro Cose el bate y escasez en la cabeza dentro Un poquito con el rato y eso y eso No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esa música que viene ahora Mushi, espero que no te mereces He cambiado de disco Hay una matanza Espera ¡Estoy quieto, cojones! Sí Hola Mushi ¿Quieres ser mi amigo, Mushi? Vale ¿Pero no lo he dejado? ¿A ese algo? ¡Uh! Habitación secreta Las cartas de la reina Las cartas, luego las leeremos todas No te preocupes 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 Pero el problema es que solo te dan Un Así para no confiar Pero no sé si es Que de verdad quieren necesitar a la gente Que si vayas por ahí O que no vayas por ahí Es en plan Déjalo a tu cuestión Y nada, yo entro Con dos cojones ¡Ayú, Mushi! No te preocupes 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 Y nada Ajá Yo solo estoy prendiéndome Y aquí Es todo lluvia, ¿no? Sí, con el exterior Sistema de ventilación No... Pero... ¿Están dejando al otro tren atras? ¿Pokamos atrás primero? Uy, ya lo vi ¿Sabes qué? Carabina, solución para todo Si Ve, hubiéramos traído la mina y le hubiéramos puesto la puerta Ahí con la carabina le puedes dar Sí, pero ahí hay un zombi y luego ahí atrás hay otro zombi más Bueno, pero hasta ahora han ignorado los otros tiros Eh, espacio cerrado ¿Subes corriendo por las escaleras? No sé si más ¿Subes corriendo por las escaleras? Sabemos la salida secreta Pero, ¿y si no hubo ni salida? ¿Y si hubo un espacio cerrado? Deja de engajarlo No suben escaleras por ahora Si suben escaleras les damos patadas Pero, ese es el problema Que no suben escaleras ¿Después cómo bajamos nosotros? Para todo Esa es una solución Sí Sacro el molotov que está lleno de mi espalto ¿Cómo piñonan sus molotov hacia abajo? Es complicado No, a lo mejor no hace ¡Wii! A lo mejor no hace ¡Wii! A lo mejor no hace contra la madre ¡Puu! Y me puse de follo solo Fue de follo ¡Wii! Sí, eso haría yo en teoría Pero no lo haría él No, no, carabina ¿Qué haces? No entre ¿Entro o no entre? ¡No entre! ¡Dispárale con la carabina primero! Solo que no me va a dar la carabina Y no seguro un tiro ¿Ya viste? ¿Ya viste que me quedas hecho a uno y no lo ha dado? Pero porque te pusiste a los nervios Y no teníamos mucha visibilidad Mira esta victoria No lo bonito que era esto ¿De acuerdo? No es natural ¡Ah, mierda! Si morimos... Exactamente No, 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 no Jacob Davis no va a morir Jacob Davis no va a morir Jacob Davis no va a morir No, 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 no ¿Te gusta el tiro? Sí No hay que obviar Tres Dos No te muevas Vale ¿Seguro? ¿Tienes un sombrero? ¡Toma por culo, sombrero! Vale, ahora puedes entrar con tu bate Y machacar cabez ¿Tienes un sombrero? ¿Tienes un sombrero? ¡Tienes un sombrero! ¡Gracias! Vale, momento El que venía a saludarte Y dice ¡Good day, good sir! ¿Would you like a cup of tea? No ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, cuidado Frank, Frank, Frank ¿Dónde está? Te pago por la ingeniera Saca los... Bueno, deja que venga Hecha, 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 hecha Hecha, hecha ¡Saca los monos! ¡Saca los monos! Y muchachos ¡Nada, ya, ya! Mírate ¡Ascensor! ¿Loca? ¡Es que tiene un pedazo rango ese ascensor! ¡Es como no, no! ¡Quiero entrar en un ascensor! ¡Quiero ir por la puta! ¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien más quiere comida? Ehm, ese tiene gas. No me jodan. Mételo en la cabeza de ella. ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Au! 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 ¡Está muerto, eh! ¡Cuérete, cuérete! No, no me quedo tonto. Ah, vale. Era más el arte de la cosa. ¿Se tuvieron? ¿Se llevaron? ¿Se llevaron? ¿Se llevaron? ¿Estabas moviendo, viste? No, tú no me has visto. Vale, vale. Pero lo levantó el otro, ¿no te fijaste? Sí. ¡Cocolates! ¡Maldío! ¡Alidas! Espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, está rotando. ¿Qué? Es que detrás de esa tontería es por aquí. No, hay un zombie aquí de otra forma. Pero está tirado en el suelo, teóricamente. Yo es que vi gas bajando las escaleras, ¿sabes? No vi el zombie. Bueno. Pero bueno, esos son zombies que están en el piso superior. Zombies nuevos. Gaseosos, escupeflema. Ya hemos visto tres tipos de zombies. Los gaseosos, los eléctricos... Ya está. Ya está. Lo más que me han ido me dando son eléctrico. Para eléctrico sí que no es un absurdo. Mátalo. Hay eso que hay. Creo que hay que proteger esto. Ya está. No baja ninguna espuma cuando sales por las escaleras. Entonces, ¿vamos a seguir por aquí o vamos a ir por el puerto superior? ¿Quién mandame a todos los zombies pequeños? Y algo de ahí. ¿Puedo ver, eh? No. No. ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, bueno, neta! ¡Tiene agua! ¡La abriste de piernas! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yupi! Vamos a solarlas, venga, cortesía. ¿Alguien más quieres unir a la fiesta? ¿Quién quieres? ¡Aparto chuches! ¡You are amazing! Muere. ¡Aparto chuches! ¡Aparto chuches! ¡Aparto chuches! El ángel me ha amonestado. La ignorancia fue el despojo con el que fuisteis originalmente atormentados. Y la primera plaga que cayó sobre los hombres fue el deseo de conocer la ciencia. Este deseo os invidió conoceros a vosotros mismos. ¡Aparto chuches! ¿El inventario lleno es llano? Tiene pinta. Pero fácil. Tiene pinta. Tiene pinta. Algo que prendiré el acto A es al recargar sin tirar la delita. Ah, entonces vamos por el puerto secreto. Mira, a ver, hay salida de emergency check. Vamos al otro sitio primero. ¿Vamos al sitio secreto? No, 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 está bien, está bien. Sí, pero... Pero por qué... Creo que es lo mismo. No, no es lo mismo. Vamos al sitio secreto primero. Ok, vamos a... No sé qué es. Vamos por aquí. Joder, Jacob, no me asustes con tu gruñida. Es que no va a pasar. Me lloro. ¡No, no! ¡Pero la puta madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Su puta madre! No más sitio secreto. ¡Vámonos aquí! Yo pensaba... Sabía que nos iban a asustar, pero pensaba que íbamos a ir agachados por una alcantarilla. ¡No eso! ¡Joder! Ya está. Se acabó el empleo. Me ha salido un infarto. Mis manos tienen desfiluladores. ¡Yo quiero ver mi cara! Me voy a asustar. Espera. ¿No tiene nada? No. ¡Exomina! 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 No, porque no sé. ¿Todo que tengo? Porque la voz pro no está cogiendo ni mal la tirocasa. Es un poco de miedo. ¡Pupu! 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 ¡Nada! ¡Es el piso de arriba! ¡No! ¡Ay, Dios, que me pides! ¡Si! ¡Esta es el piso de arriba! Y menos mal que hicimos lo de abajo antes! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡No se levanta! Vamos a preparar el coco. Si lo tengo ahí para... para decidir. Me arreo un tiro, entre comillas, pero he fallado otro, así que tampoco he... ahorro mucho muchísimo que diga. Vacío, vacío. Vierta a casa. Estamos en una misión por un libro. Si fuese salvando la vida a alguien todavía te digo, pero es un libro. Tengo dos calabras de justo munición, madre mía. Vale, vamos a explorar las esquinas del piso de arriba. Mío, con el barbudo de mierda, voy a soñar con su cara aquí esta noche. ¿Ves? De claro, ¿verdad? Espérate, fíjate. ¿No había algo en el suelo? No, no, no hay nada. Tírate, tírate, tírate. Tírate, tírate. Yo lo he. ¿Está la descans? Eh, espera. Abajo no había... está... no, sí, está la puerta secreta. Podría mirar a ver que hay una puerta secreta. Sí, pero primero te invito a que... Tiene que limpiarlo una vez aquí. Sí, está ahí, pero tenemos que hacer que no va a venir. Ahí, donde? Está en el mismo piso que tú. Sí. Está justo en el momento. Lo que pasa es, ¿eh? Ahí. Ah, ya lo veo, ya. ¿Tú lo ves? Sí, sí, le vi los pantalones. Sí, lo ves. Pues os hemos tenido que ir adaptando muchísimo, sí. Se verdad que requerir un trato de trabajo necesita como trabajar en esos policías y llevar esos cascos? Cuenta coño! No te lo estás dando en la cabeza. No te lo estás dando en la cabeza. Dios mío, muérete. ¿Y las manos? Sí, así te acompaño. Vale. Perdonen por si las cámaras a veces me controlo. Pero es que a veces... Mira. Humo blanco. ¿Ah, sí? Viene así a ti lentamente. Entonces vamos por la puerta secreta de abajo. ¿Puedes cruzar? No. ¿Puedes cruzar? No. Entonces hay que ir por la puerta de abajo. Sí, pero... Nada, ¿no? Matas el río, la vida encima. Que se te ve. Sí, que venga y cuando esté cruzando y se caiga al suelo a cuatro patas, le matas la cabeza. No. ¿No? No. 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 No, no. No. No, no. 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 ¿Lo llevarás? No. No. ¿Puedes salir? Sí. Vamos a la puerta secreta, vete a la puerta secreta. ¿Por qué va a tardar en girarse? No, espérate. Dale, dale, tú dale, porque vienen más, vienen más. Siempre sé que es el pillo. Carajo. Son caras los bajar entrenados Y siempre dan ese chiquido al final Que parece que viste, viene otro Es que me voy a... Es una chula, como una Eso da Yo es que me los vuelo, te lo juro Puro distinto de supervivencia Es que es anormal Es que por huevos Si no estaría completamente bloqueado Tengo miedo que segan más ¿Qué es lo tuve? ¿Qué es lo que se ve con los gorilanes desafinados? Son supe tocan Imagina A ver si voy a poner lastrándolo ahí tocando Espera, vamos, cuidado ¡Ya se calla! Hay uno blanco, hay uno blanco Hay uno, hay uno Ya te vi, ya te vi, te va a escutar Te va a pisar ¿Z? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tiene una persona que tiene que ir ahí? No, no, no. ¿Sabes que me he calado al punto de una cosa? Que los que tienen casco, mientras tengan casco, no te pueden volver. No, pero el malto es otro momento igualmente. No, ya, 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 pero... Pero yo y algo. ¿A dónde está? Sí... Sonido, ¿no? Sí. Eh... Ese sonido, tal. Cerradura, miedo... Zombie, muerte, zombie... No, no, no. Yo no lo tocaría. No lo toques. No lo toques. La curiosidad no te recato. Primero vamos a esta habitación aquí. Y si no hay otro sitio donde ir... Ya lo tocaremos. Bueno, estamos hablando. Vale. ¿Jugar con el cable ahora podrá? A pesar que tan cinco más. Te voy a sacar un poquito más, compañero. Sin todo. Podría haber probado algo en el... Cuando le quité el casco. Sí, cuando le quité el casco. Para saber si puedo recuperar el... La... 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 He quedado detrás de ti, le doy un poco el escáner. Ya va a caer en sí. Un poco el escáner. Funciona ese ruido. Genio. Genio! Me vas y ha pedido el cúmago. Pero le voy a mover sus submaclijes para que no veas lo de mano. Ah, hay una hinchada. Estrada. Yo hay uno más ahead. Puedes andar ahí. Una barrita de chocolate Pues necesitaría algo de comida la verdad Pero... Arriesgo a estar ahí Madre que nos parió Ah si ¿Y cómo vamos a llamar la atención de ese ámbito? ¿No me cala? No, 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 no Pero tú lo traería hasta ahí con una bengala y probaría la ballesta Pues ahí yo lo que quieras hacer es Ponerla hasta aquí, subirla hasta ahí corriendo Y eso es la fuerza Bueno, pero puedes hacer eso con una bengala Ni siquiera tienes que bajar Por eso, aperto las que tienes, ártelas Más o menos por ahí Porque no te has hecho por contra nada ¿Ahí? Si Uh, hay más de uno No, 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 no No, no, no Pero, en realidad se pegó a Frogn Ah, ese también En realidad no cambió En realidad, no cambió Ah sí No tengo un tiro de ahí arriba Ah Ah, si la vas a hacer No, pero ya la voy a tomar Dale en el cuello A ver Joder, chiquito traje anti fuego Tiene una super mira eso Silenciosa, I like it Pero este es una sola flecha, ¿verdad? Esa flecha es la que utilizaste o una que ya tenia? No, 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 es la que es el con vosotros Ah, bueno Tiene un arma para el sonri Vale, pero vete con... Vuelvo a poner el botiquín a su sitio Ojo Tengo miedo que persona se prende a fuego ¿Se han perdido tiempo? No, creo que es el mismo hombre No, 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 no Lo siento, pero ya está esquimado ¿Tiene un tiro de la cabeza? Sí no es que tienen ganado en contra tuya según el principio recién vivo los zombies reivindes son cuando le dan nada, que querrían que enfrentaba hay que matarlos, estimarlos, todo o un macho de maracanzas el principio recién vivo, reivindes cuidado no estamos juntos de nada no te cogen hoyos, hay un montón aparecieron cuatro puntos Fran viviendo en el fuego un viento de fuego bueno, ahí hay una puerta abierta si, apuerte que ya está aquí la puerta abierta, vale el señor zombie puede salir por pata ¿sabes lo que es? si ¿te gusta ayudar? están todas ahí dentro en teoría hombre, ahí es donde tenemos que ir corre, corre, corre gírete, gírete, gírete da igual, gírete, sube las escaleras, sube las escaleras sube, antes de que te agarren las piernas a ver, gírete tiene una bengala ahí tírala más hacia la puerta para que ellos lo vean yo creo que no por eso te dije tírala más hacia la puerta a ver ya se prendieron por el camino toca la escana vale, tiene un piso superior vale, vale, a ver, ese se considera un piso superior caminado el pasillo entero y todos se giraron a la vez ¿qué fue en plan? hola si miran las pasillas jodido bueno, ya lo podemos hacer subir por estas escaleras y guardar lo que voy a hacer es que me sigan me pongo por aquí porque voy a ir a venir el resto pero hay con blindaje si no hubiesen blindaje te lo diría pero yo vi dos con blindaje cuidado ay si no hubieran de cobardes jajaja palante cobardes jajajaja por ahora la policia si no hay hija todas las maja jamás ¿Y si tiras un cocteo directamente en la puerta? ¿Se tiran con ellos? Sí No te paro, pero... No te paro Mira por el pasillo para que todos te miren Y solo tiras con los mismos Uno, dos, tres, cuatro Tíreselo ahí No te han visto, tíreselo ¿Así lo vemos por primera vez? ¿Ese jugador de dinero, yo tuve 3 de tu tiro? ¿Se mueren? ¿Y el dinero quedó vivo? ¿Vale? ¿Torreza esa? ¿Con tal no se consigue todo? Es que los que llevan casco sufren Muy bien ¿Cómo quitarle? ¿Para que le da la espalda? ¡Gilipollas! Este es el tipo de rapido Yo solo eh Osea le di pero no Te equivocaste con el empuje Ah, eso es el empuje, ven por culo Me daba tiempo, osea el empuje para ¡Gilipollas! 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 Y cuérete, porque te quito la mitad de la vida Si, no tengo No tengo nada más Bueno, mira la versión Si, mira la versión esta noche de Que sigo con algo encima Si Esperadme, me gasté Más rápida, como gilipollas ¿Más qué? La que no te vio como Esto la hay ahí macho Con el policía Ah, ya te hallaste con tu corona de pelear Quédate así Documentos Y ya la leeremos en el siguiente episodio Porque este ya es bastante largo Por eso nos llegamos a punto de matar Y eso es materra Yo no quería grabar más del episodio de hoy, pero no voy a poder Hemos grabado todo con este Si, pero quería grabar más Ya, ya, ya Porque ya de tu vez que me tomas de... Sabes, en tres semanas de semana que no podemos hacer mucho A ver... No quieres ir al piso de arriba antes de seguir porque el objetivo estaba recto Documentos y puerta Vamos atrás Vamos atrás A ver, la isla es completamente distinta, la isla es como que si es rápido Toca, 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 toca Siempre, antes de ir a una esquina, Frank, toca No, últimamente tienes el escáner abandonado No, últimamente tienes el escáner abandonado Compartar de vida a su alcance Ayer lo gobió Líbrarse de sus cadenas Y de no ser por mi intervención Habríase comido vivo a nuestro caballo Pobre caballo Pobre caballo Pobre caballo Simples conductos vivientes Serpentines vacíos Que solo viven para saciar su culpa Y sus instintos carnales Dije serpentines y me Me acordé de los botes esos Que abres y salen serpentitas ahí todo Vale, dos puertas Puerta derecha, puerta izquierda ¿Cuál hacemos primero? Yo siempre tiro por la derecha Lo he hecho Tienen pinta de llevar al mismo sitio, ¿no? Abre la izquierda Si, mismo sitio Y volvemos a ir la musiquita Pero antes de entrar Al interno, recupero Acá está en interno, yo vi una escorrella Que se recuperan solo, no tendría No pasa el tiempo Sigue finito Sí Sí Perdón Perdona, me distraigo fácilmente Y alguien se había olvidado de nosotros Y alguien se había olvidado de nosotros John Deere ha entrado las cosas Un científico Al comitista Escritó su facultadista Servicio de esa reprema Al que me dice que Incluso eres vida Te imaginas Deere ya lo avisó Describió acerca de esta Ocius Meteorico ¿Te tienes que ir a donde? Más cartas de la reina Y una biblia Ah no, ese es el libro que creemos Ay dios, cuando cojas ese libro va a pasar algo ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cámara de CCTV Gracias Gracias El mensaje me gustó Si no me dices el mensaje no piro, eh Pero mucho, ¿qué ha pasado? ¿Sabes algo que me recuerda ahí por las campanitas? ¿Qué? Bendito inglés No preguntes por quién suena la campana Y el que está tocando para ti La cancha Es como al menos la idea para donde se viene Bueno, es mal que no tenemos que volver por donde vinimos Gírate, antes que nada asegúrate que detrás de ti hay una pared ¿No ves? Hay una... La mochila está en esa dirección No, 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 no vayas por ahí ¿Ves que está marcada la mochila? A ver si puedes subir ¿Para? Sí Sí Y ahí está la mochila Ah, ruido, si quieres ¿Ya la encontraste? ¿O era otra cosa? Nada Ah, estos son los que tienen las zapatitas chachi Imagina que solo entera uno Es que será demasiado cerrado Sí, bueno, para... ¿Ve a empujar? Cochila X, L A ver, ¿qué mochila A? ¿Aquí? Creo que tenemos como cuatro huecos más ¿Tú lo haces? ¡Magnifique! ¡Magnifique! Está bien el gesto Es un atajo ¿Pero quieres ir por ahí o quieres ir por el otro lado? Yo lo desbloqueo simplemente, es un atajo Vale, vale Voy por otro lado ahora para bloquearlo ¿Eh? Pero eso Y lo mínimo, vete mirando mensajes Siguiendo los consejos de... De Remedi Secreti Siguiendo los consejos de... He reducido el pus hasta convertirlo en polvos secos He descubierto que, al inyectar el brebaje en el sujeto Dios me perdone por llamar sujeto a mi propia esposa El brebaje hace que la sangre negra se retraiga y se aclare Apenas vi el arrebol de la piel sonrosada de mi esposa durante la enfermedad Pero, por desgracia sufrió un último ataque Y, bendita misericordia Dejó de moverse para siempre Que Dios la tenga en su gloria Ojalá ahora descanse en paz Estoy convencido de que este libro contiene métodos prácticos para obtener una solución La clave, que quizá nos salve a todos Hay una cura coleguillas Nada, como te tiramos por aquí, tenemos que ver nuestro paso hasta volver a... Vale eso, lo que resultó ¿Te gusta un mensaje yo rápido de la forma? Bueno, antes de salir, trayectoria en mente... Asesor Estaba en la planta baja, ¿no? Sí, ya El asesor dijo que estaba en la planta baja, ¿no? Sí No es nada Solo ahora Solo que les pano ... Yo corro bien A ver si lo pude poner algo que sea Sí, había algo que le ando Pero no, era algo reflejo de los vitales No, no No, vamos, vamos, vamos Y lo siguen como muy solas ¡Abre! Estaba en el suelo El Están mirando rotón Bien Si ha hecho todo eso Por un libro Claro que esto no se me ocurre porque es el Bunker, es decir, vamos a ver Que estás allí Eso no es un paso ahora Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, por fin un sitio seguro Que leí Cada vez nos van alargando más los puntos de guardar Y nada En el siguiente episodio le daremos el Dichoso libro al médico Si es que no se ha muerto Porque a mí el eso de Uy, me tengo que ir, no me gustó nada Pero bueno, hemos conseguido la ballesta Y la mejora de la mochila La mejora es la parte baja de la mochila Jacob Davis ha sobrevivido un episodio más Y a ver que nos depara Para entregarle el libro al profesor Vida full No me acordaba de dormir Si pero no teníamos ni nada entonces Y lo habíamos perdido medio bajo No importa, no pasa nada Nos vamos embargando Y ahora podemos ir a poder conquistar Más bochequinas A llegar al libro también Nada, como siempre Revienten ese botón de like Que nos encanta vuestro apoyo Y que atención habéis pasado en este episodio Porque nosotras hemos metido cada brinco Siento, estaba desesperándome Y de resto, como siempre Soy Indra, y en el Shufriki Y yo soy Indra y en el Shufriki Ha sido un placer que me haya acompañado en este video Y espero veros en el próximo Gracias por vuestro tiempo Chao Gracias por ver el video